muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal soy el sephirox y hoy vamos a ver un jueguecillo de east asia soft para mí personalmente el peor con diferencia lo he probado he estado mirando cositas no tiene un platino difícil si de algunas que otras horas porque es bastante completista vale hay que hay que hay que completar casi la mayoría de cosas tiene español pero pero a mí realmente no me es aira o aire o aria y el juego se mueve tosco el juego visualmente no está muy fino viaje lejos de casa vamos a ver los primeros pasos pues eso los primeros pasos impresiones y tutorial porque hay que darle cobertura al juego vale el viaje lejos de casa con mi mejor amigo rojo el último de su especie nadie ha visto un dragón en cientos de años las leyendas hablan de los jinetes del cielo una antigua civilización de jinetes de dragones que vinieron de las montañas del norte seguí su rastro hasta este valle donde esperaba aprender más sobre ellos pero en un extraño objeto en el campo llamó mi atención debo revisar lo vale vamos a por otro trofeo vale que el coger el primer el primer lo diré vale ahí tenemos ya otro que es volar vale es lo único que tenemos que hacer en el juego lo único que tenemos que hacer en el juego es básicamente conseguir conseguir cada uno de los de los lo diré conseguir los diferentes cristales que nos vamos a ir encontrando por ahí te lo agradecemos hemos estado esperando mucho tiempo por la ayuda admitimos la sorpresa no esperamos encontrar los de tu especie por aquí somos que como forma nuestro constructo en tu mente permitiremos acceder a tu estructura de pensamiento somos el cometa de cristal hay fragmentos de nosotros esparcidos por este juego de los valle somos demasiado débiles para recomponer nuestra forma por favor recoja al menos cinco de nosotros y traerlos de vuelta necesitará necesitamos tu ayuda aire vale lo que tenemos que hacer básicamente es recoger todos los cristales y hacer todas las carreras yo a este en concreto no voy a por el platino porque la verdad que me parece me parece que se mueve bastante toscos se mueve bastante eh regularcillo y la verdad no me no me los controles ni nada me termina de llamar la atención ahora vuela y ya no vuelve a aterrizar más no sé por qué motivo es lo que no voy a entender jamás le he dado al triángulo como para llamarlo y nunca vuelve no sé si es un bug entonces no puedo volver a a a volar así que la verdad que a mí personalmente no me no me termina de 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 molar por eso porque le doy al le doy al triángulo parece que el juego que debe de venir el dragón pero el dragón no viene en ningún momento y la verdad que y la verdad que que no me mola no 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 sé si es que es un bug la verdad no me no me motiva nada a jugar se mueve muy lento va a regular entonces deciros que el juego el juego sale el mismo día que estáis viendo el vídeo y bueno poco más porque no hay demasiado mal es decir es un juego yo creo que es uno de los peores juegos y el dragón demuestra tu valor voy rápido y seguro a través de aquellos anillos vale tienes que conseguir tienes que conseguir ganar las diferentes carreras el juego no está mal pero pero a mí me deja mucho que desear así que vamos a cambiarlo por aquí incluso la primera persona se ve mal no sé yo creo que es el uno de los últimos de bueno el único de de is asia soft que desde que no la desde que nos está dando juegos no le voy a sacar el platino porque no me motiva no me motiva nada la verdad no me no me mola nada hay que recoger además muchísimos muchísimos muchísimas gemas y no me motiva nada así que dejamos por aquí el vídeo si os ha gustado la información pues darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós y